Música Disfrute y celebre con nosotros estas fechas patrias en el Festival de la Cultura Popular, un espacio donde haber talleres, espectáculos folclóricos y venta de artesanías. Hola, mi nombre es Alex, soy gestor sociocultural de la Casa de la Ciudad, es un programa del Tecnológico de Costa Rica, queremos hacerles una invitación para que nos acompañen en la Feria de la Cultura Popular en Cartago Centro, que se estaría celebrando del 13 al 15 de septiembre. Vamos a compartirles una feria artesanal con venta y exposición de artesanías, el turno de comidas típicas, el tour tradicional de la independencia en Cartago Centro, también algunos talleres culturales y la presentación de espectáculos artísticos. Dentro de los talleres les ofrecemos el taller de juegos tradicionales con el grupo Sancocho y la creación de ruedas de carreta típica y en los espectáculos les tendremos algunos bailes folclóricos guanacastecos, una presentación de teatro corto y por supuesto también el canto coral con Ancora Tech, quien estará realizando con nosotros el canto del himno nacional. Mi nombre es Elena Hernández Brenes, soy artesana mascarera, trabajo las mascaradas en grande y en miniatura, también los títeres de leyendas tradicionales, todo en la técnica maché. Van a ver otros artesanos al igual que yo que trabajan artesanía con identidad costarricense. Nos gustaría mucho que estén presentes en la actividad de la feria y participen de todas las actividades.